Tú dime quién te otorgo este título pa' siempre, ya No lo practicas y cambias como la gente Si estás pensando en cuánto será suficiente El tiempo se encargará de oxidar tu patente recipiente Así os cojo quién se miente, ya Estás perdido frente a un corazón valiente Si estás pensando en qué controlas el ambiente Si no son capaces de controlar lo que sienten El rap es mi tarea, vea, creas lo que creas La fuerza interior del alma es el motor de la malea La ola te golpea y yo como malecón debo ser Puesto que el puesto aquí se pierde cuando se barbadea Soy de los que no tambalean si la cosa se pone fea Los problemas son una pista en la que síndrome rapea Mi rima es triste, no son palabras que el viento se las lea Juego con situaciones, la vida no es como no la planea Tampoco espantalla, aprecia la existencia Toma el volante y parte por darte un viaje por la conciencia El tiempo no se detiene y hay que poner resistencia Piensa que la virtud puede suplir una carencia No me da rienda, si me alimento será mi ofrenda Reflejo de lo muy agradecido de lo que aprenda Dejaré de quejarme de lo que en mí no dependa La venta de los ojos, un torniquete al alma Camino entre esta selva, la humildad me recuerda Que quien habla demasiado siempre termino en las cuerdas Porque en mi área llueve y el paisaje me conmueve La fuerza es la paciencia pa' que la tormenta no me lleve Que mi mente no se llene de hiérmenes Son virus virales como la envidia tu friend Que hoy puede hacer de él, yo ya no quiero perder Si eres el win solo ten mi diferencia y por supuesto bro que vaya bien El ser humano es adaptable, mi verso es incorregible Mi flow es incomparable, lo que entrego es intangible De pensamiento implacable y ahora no tan irascible Entrego lo que corresponde a observador impredecible Estos tiempos están de locos y no sé si es que habrá mejora Lo único que me consuela es que hago las cosas de Cora He pasado tanta mierda y lo bueno siempre se demora No hay reloj en mi muñeca, no me preocupa la hora Esta es mi pasión aflora cuando el violín envidio llora Suelto mi verdad y la voy a llegar en ondas sonoras Ser dueño de tu película, tu propia mente explora Recuerda que esto es el primero, tu momento es ahora Yo de este laboratorio amigo que era la visión Ambición de recolección por cada situación El clon varíase un anfitrión En su mano la elección de ser lo que piensas y no otro clon De Babilon o olvida el balón, mira atrás del telón A propósito vive perdido en su juego de ping pong Donde los que juegan son solo seres de cartón Marionetas con metalletas que apuntan acción Yo te quito mi atención Pues son cobardes con alarde y su película un mar de traición Yo con mi pasaporte siempre fue mi intención Mi única arma blanca fue este papel, la composición Si se me quiente, otorgo este título pa' siempre No lo practicas y cambias como la gente Si estás pensando en cuanto será suficiente El tiempo se encargará de oxidar tu patente recipiente Así es como quien se miente Que estás perdido frente a un corazón valiente Si estás pensando que controlas el ambiente Si no son capaces de controlar lo que siente Otorgo este título pa' siempre No lo practicas y cambias como la gente Si estás pensando en cuanto será suficiente El tiempo se encargará de oxidar tu patente recipiente Así es como quien se miente Que estás perdido frente a un corazón valiente Si estás pensando que controlas el ambiente Si no son capaces de controlar lo que siente No lo practicas ya no sont Ni vem, te p preguntas y cambias como la radio Si es capaz de illustrarle No te pones de 확인 nickname No te pones que importante No te pones la vender